Bueno, hablemos justamente de la administración Macri en la ciudad de Buenos Aires y una denuncia por parte de algunos legisladores del Frente para la Victoria encabezados por Gabriela Alegre, tiene que ver con la contratación directa por parte del gobierno de la ciudad a una productora que tenía como cabeza visible a Fernando Niembro, 20 millones de pesos, ese sería el número de la contratación. La empresa La Usina Producciones, fundada por el comentarista deportivo y candidato a diputado por el PRO, Fernando Niembro, estaría sospechada de ser directamente contratada por el gobierno de Mauricio Macri. Ninguna de estas contrataciones ha sido publicada en el boletín oficial de la ciudad de Buenos Aires, por lo tanto no tuvieron ningún tipo de licitación para ser contratadas, eludiendo los mecanismos, digamos, cuando uno ve que hay una contratación a una misma empresa que aparentemente ha sido fundada ad hoc porque no conocemos que tenga contrataciones con otros proveedores, que no sea el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y que se repite sistemáticamente por montos pequeños que van sumando sumas como la que estoy diciendo, como 21 millones de pesos, la realidad que pareciera que se está eludiendo el mecanismo de la ley de compras y contrataciones del Estado que prevé, por supuesto, licitaciones públicas, licitaciones privadas con compulsa de precios. Entonces, podríamos encontrarnos en un caso claro de conflicto de intereses, que si bien no están expresamente proscriptos por la ley de ética pública de la ciudad de Buenos Aires, ciertamente sí se trata de un caso de conflicto de intereses. Por un lado, porque Fernando Niembro es un dirigente importante del partido gobernante de la ciudad de Buenos Aires y por el otro porque debería al menos analizarse la situación si no pudo haber algún tipo de influencia sobre la realización de estas contrataciones.